...carga irregular de combustible con más de 2.200 litros hasta el mes de febrero. Se ha podido identificar el día de hoy un minibus blanco marca Nissan que habría realizado cargas consecuentes en diferentes estaciones de servicio. Por lo tanto, se ha realizado la revisión del sistema VESISA que cuenta la Agencia Nacional de Hidrocarburos donde se ha determinado que en este mes de febrero el vehículo inescrupulosamente habría cargado más de 2.200 litros. Se presume que este vendía el combustible. Se están investigando en este momento los fines, creemos que es para la reventa a un precio elevado y debemos recordar que estos carburantes son subvencionados por el Estado. Entonces tenemos la obligación como pobladores de denunciar estas actitudes. El conductor se encuentra en salas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de su declaración ante la Fiscalía y posterior audiencia. Por el artículo 226 VES, comercialización, compra, venta ilegal de combustibles y por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. ¡Gracias!